¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más y es un vídeo de los que les gustan y a mí me gustan, no creo que eso, creo que les gustan, de bisuterías. ¡Sí! Me llegaron nuevos modelos de la página Arnie Shop, es una página que vende bisutería, ya saben, toda bonita, hermosa, personalizada, súper bonita, preciosa. Tenían tienda en el centro de la Ciudad de México, desgraciadamente por todo lo que ya sabemos y lo que está pasando, pues ya no la tienen. Pero no se preocupen porque están haciendo envíos y entregas personales, chicas, hacen envíos por FedEx, alrededor de 150 pesitos te cuesta. O si eres de la Ciudad de México, pues te pueden, o Estado de México, te pueden hacer tu entrega personalmente, eso está súper padre. Tienen página de Instagram y tienen, ya saben, todas las redes sociales, número de WhatsApp y todo. Se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de info y les voy a mostrar, esperen, es que ahora no tengo mesita porque mi mesita, si la pueden ver, está aquí. Con todas mis cosas que utilizo para maquillarme porque no tengo bonitín, no, entonces, pues voy a estar como volteando, 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 volteando y así. Espero no se enfaden. Aquí tengo la cajita que me llegó el día de ayer de mis amigos de Arnie Shop. Pero, la verdad, ya vi, no todo, pero vi lo que quería ver y, híjole, me gustó muchísimo y muero por mostrárselos porque me los quiero poner. Esperen, puse mi silla aquí abajo, igual ya sí es más fácil. Pero bueno, aquí tengo la cajita y vamos a ir sacando. Bueno, miren esto, no sé si es un colchado o una pulsera o qué, pero les voy a enseñar, este es el logotipo de lo que es la marca. Ahí está, es esta Arnie Shop. Vean, ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Está padrísimo! A ver, esperen, déjenme le quito el cartoncito. Ellos manejan varios materiales, manejan, este, igual, oro laminado, manejan acero inoxidable. ¡Ay, qué bonito! Es un collarcito, miren. Es un collarcito tejido. Ahí se ve perfecto, tejido y vean, está precioso. Ya saben que yo me cuelgo hasta el molcajete, entonces sí soy capaz de colgármelo ahorita. Bueno, este es el primero. No me mandan precios, chicas, así que no me regañen. ¡Oh! Este es uno de los que ya quería abrir porque ya quiero usar. Es un cubito. Ya ven que ahorita está mucho de moda personalizar la joyería con tu nombre, tu inicial. Bueno, pues este es un cubito que tiene una... ¡Eh, shit! ¡Shot up! Vean. Pero la S tiene cristalitos. Ahí está muy bien como ahorita. La S tiene cristalitos que está bien bonito. Déjenme quito esto para poderme probar esto y que ustedes vean cómo se ve. No me había dado cuenta que traía la nariz, los lentes marcados. Es que traía yo mis lentes y me di cuenta apenas ahorita. Miren. Ahí está. Miren, qué bonita se ve. Vamos a dejárnosla. Este... ¡Wow! Qué bonito está. Este me parece que es de... Ay, es que no le encontraba la forma. Este es de acero. Vean qué bonito está. Está súper chulo. Miren. Le tapo un poquito para que no se refleje. Pero vean, esos aretes tienen ositos de toes y en medio tienen una piedrita. No me enfoques a mi cámara. Enfoca acá. Y de igual manera le dije, miren. Ahí se ve. Está como gordito. ¡Ay, qué bonito está! Este está súper chulo. ¡Ay! Otro es este, el que también ya me quiero poner. Y creo que no me lo voy a quitar. Miren, este está precioso. También te hacen tu nombre personalizado como este. Tenía muchas ganas de uno así. La otra vez pedí dos en una tienda, pero no venían así. Eran más grandes. Yo lo quería así, chiquitito, pequeñito, con estrellas. Y la verdad, ellos bien amables me mandaron este. Déjenmelo. Me lo pongo. Derecho, ¿verdad? Derecho. No te queda cortito, te queda larguito, miren. Casi te queda como el cubo. No, un poquito más largo. Eso está padrísimo porque me quiero poner así los dos. Y otro que ahorita les voy a estar mostrando es este que ya salió. Ay, déjenme hago mi silla para allá. Este también está mega en tendencia. Y también ellos lo hacen. Bueno, te lo hacen personalizado. Vean. Este también es el que quería. Por eso pedí los otros dos. Pero nada que ver con estos. Me llegaron y eran diferentes. Y yo así de... Aunque les voy a ser súper sincera. Estos me gustaría que estuvieran más pegaditos al cuello. O sea, este me gustaría que me quedara así. Algo... Bueno, no tanto porque si no se alza. Pero algo así. Déjenmelo pongo. Ay, no tengo... No tengo uñas. No saben cómo me cuesta abrirlos porque no tengo uñas. Sí. Este me gustaría que me quedara pegado. Pero ahí está. Qué padre se ven. Bueno, miren. Este es otro. Este es cristal. Me dijeron que este es como un cristal. Y miren. Por aquí les voy a poner los precios, chicas. Si es que me los mandaron y eso. Porque luego me los mandan. Y se me olvida ponerlos, chicas. Pero vean qué bonito está este. Me encantó. Y me combina hoy con mi playera. De la playera de mi vida. Vean. Se ve súper bonito. Miren. Está precioso. Miren. Ay, este también está hermosísimo. Vean. Es de unas conchitas. Y es doble. Y trae sus aretes. Enfoca cámara. Le quito lo blanco para que... Para que lo quiera enfocar. Porque si no, no... Miren los aretes. Aquí están. Son aretes larguitos. Miren. Y este es el collarcito. Viene de dos niveles. Vean. De dos niveles. Y está bien bonito. Este es así. Viene así de dos. Y los aretes. Está padrísimo. A ver, veo por aquí otro. Oh, y este está bien bonito. Tiene como un tipo perlitas. Miren. Ay, qué padre. Y está largo. Y vean el cordón de color. Es moradito. Está súper bonito. Miren. Aquí están los aretitos. Son de un osito. De toes. Y vean. Este, el collarcito. Te lo puedes hacer largo o corto. Vean. Está padrísimo también este. ¿Esto qué es? Ay, creo que es un collar hermoso. ¡Mucho! Sí. Es un collar bien bonito. Miren. ¡Guau! Está padrísimo. Vean esto. Vean. Tiene de estos peluchitos. Pelitos o como le quieran llamar. Tiene esto. Y la pedrería brilla súper bonito. Me lo voy a poner también. También. Y vienen, vienen. O sea, no vienen separados. Sino que viene exactamente así. Porque a veces vienen estos separados. Pero no. Este no. Déjenmelo. Desabrocho. Para ponerlo derechito. Y podérmelo poner. Porque si no se enreda. Este creo que no estoy tan cabezona. Ah, me cabe así. Miren. ¡Mmm! ¡Sí me gusta! Todo, todo. Cuélgate todo hasta el molcajete. ¡Oh! Y esta creo que es una pulsera. Y vean. Aquí ya traigo bien lleno de pulseras. Pero ahorita me ha dado así por ponerme todo. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahorita más. Esta es una pulsera. Está bellísima. Miren. Tiene color de tres oros. Plata, dorado. Sí. Plata, dorado y rose gold. Ay, es que me... Ahí está. Por la... Por la... El cartoncito. No enfoca bien. Déjense lo quito. Para que lo puedan ver. Ay, esta pulsera la amé. Miren. No me enfoques a mí. Ahí está. Dorado. Y rose gold. Y en la parte del broche, miren. Trae también un osito, bebé. Ahí se ve. Vean. Está preciosa. Me la voy a poner. Todo lo que me pongo, me gusta que suene. Aunque saben que yo tengo la mano bien pequeñita. Ay, no, pero he tenido la suerte de que sí me han quedado. Miren. Ahí está. Está hermosa. Esto es... Oh, ¿qué es esto? Creo que es otra pulserita. Sí. Es otra pulserita, miren. Pero esta trae hilito y trae los tres... Los tres estos dijes. Vean qué bonita está también. Y es de estas que se... Pues se hacen grandes o se hacen chiquitas. Y me encantan estos detallitos. Que traen esas plaquitas. Está bien bonita también. Es de Toast. Oh, es un reloj. No había visto todo, ¿eh? Chicas, nada más estos de aquí. Esto es un reloj. Ay, qué hermoso. Tiene un elefantito. Tiene un elefantito. A ver, camina. Sí, camina. Ve, esperen. Está bien bonito. Ay, es así. Y ya lo... Miren, viene así. Pero ya cuando te lo pones, esto lo haces otra pulserita. Y miren, trae un elefantito bebé. Ahí. Y vean qué bonito se ve el reloj. Está súper bonito. Y con eso de que ni me gusta colgarme hasta el mulca, pues me lo voy a poner. Vean. Así me gusta. ¿Escuchan? Así me gusta que suene. Y la pedrería de aquí, o sea, del reloj, es como cristal. No sé, está precioso. Miren. Me gustó mucho. Así me lo voy a dejar. Ay, aquí vemos otro jueguito de igual de este... De acero. Tiffany. Bueno, tipo Tiffany. Vean. Ahí está. Ahí se ven los aretes. Este es como dorado, no. Más bien como rose gold. Está bien bello, pero mi cámara como... Ahí está. Miren. Miren qué chicitos están. Vean. Están bien, bien, bien bonitos. Por aquí veo... Otra pulsera. Ay, me puse muy blanca. Otra pulsera. ¡Wow! Qué bonita también está esta pulsera. Ay, vienen las tres así. Pero miren esta. La más grande tiene una conchita. Ahí ya enfocó bien en tonalidades moradas. Viene esta que trae un moñito. Ay, no la estaban viendo. Y viene esta otra, miren. Y también así. Quedan padriurics. Pero esto está al revés. Vean. Todo esto que cuelga, todo esto que cuelga, que suena, me encanta. Me gusta muchísimo. Y este es otro jueguito de acero, Toast. Ay, qué bonito. Déjenme lo quito del cartón porque los cartones resaltan. Miren. Ay, qué bello. Está súper bello, súper bello. Miren. Qué bonito está. Ay, se ve perfectamente bien. Está súper bonito. Viene así el dije. Arriba un moñito, perlitas. Vean. Y trae sus arechitos, que son iguales. Los ositos. Ahí está, en color plata. Vean. Y pues eso es lo que me mandaron mis amigos de Arnie Shop. Muchísimas gracias, Arnie Shop. De verdad que me encantaron estos modelitos. Me súper encantaron. Y vean. Quedan bien. Quedan súper, súper bien. Hasta este largo me gustó. Ahí. Ahí se los muestro todo. Así me voy a quedar. Pero bueno, hermosos. Yo espero que esta clase de video sea de su agrado. Les dejo toda la información aquí abajo en la cajita de info. Por favor, píquenle para que ustedes vean todo relacionado a las cositas que les mostré a la tienda. Cómo contactarlos, etcétera, etcétera. Les mando un beso enorme. Y yo los veo para un siguiente video. Bye.